Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El jefe de los paramilitares de Putin arremetió contra el ejército ruso tras la arremetida con drones a Moscú. Bestias asquerosas, ¿qué están haciendo? Acusó a los burócratas de quedarse sentados tranquilamente y advirtió, el pueblo tiene derecho a pedir a estos sinvergüenzas que brindan cuentas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de lo que comenten. El jefe de grupo de mercenarios rusos, Wagner, arremetió este martes contra el Ministerio de Defensa de Rusia, al que acusó de haber permitido la arremetida matutina con drones contra Moscú. Levanten sus salas oficinas en los que se sentaron para proteger este país. Ustedes son el Ministerio de Defensa, ¿por qué demonios permiten la llegada de estos drones a Moscú? respetó en un audio publicado en su canal de Telegram. Friigozín señaló que no le importaba nada que los drones fuesen a caer en los barrios residenciales de la cúpula militar, particularmente un prestigioso barrio residencial al oeste de Moscú y cerca de la residencia campestre de Novo Agorio de Putin. Según el diputado de la Duma, a uno o algunos de los drones fueron derribados en esa zona. Como ciudadano estoy profundamente indignado porque de estas escorias estén sentados tranquilamente sobre sus gordos, untados con cremas caras y por ello considero que el pueblo tiene todo el derecho a pedir a estos sinvergüenzas que brindan cuentas. Así fue como dijo el jefe de Warner, que reconoció sentirse preocupado por la arremetida de hoy que el Ministerio de Defensa ha atribuido directamente a Ucrania, lamentó el atraso ruso en años, sino en décadas, respecto al desarrollo de drones en el país. Pero quiero subrayar que no hacemos absolutamente nada para ponernos al día al respecto, aseveró. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...consejo que quieran hacer una declaración y doy la palabra a la representación de Francia. Señora Presidenta, doy las gracias al señor Griffiths por su intervención. El secretario general de las Naciones Unidas lo afirmó claramente el 22 de febrero. El año pasado, cuando el Consejo se reunió un año después de que desencadenara Rusia la guerra contra Ucrania. Cito, la invasión de Ucrania por parte de Rusia es una afronta a la conciencia colectiva. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Cuestiona los principios y valores fundamentales de nuestro sistema multilateral. Sus consecuencias en las esferas humanitarias y de derechos humanos son dramáticas. Fin de cita. El balance de esta guerra no deja de aumentar. Desde el 28 de abril, el ejército ruso reanudó sus bombardeos aéreos a gran escala sobre todo el territorio ucraniano. La agresión en Rusia ya ha dejado por lo menos 23.000 víctimas civiles, más de 1.000 niños entre ellas. Y esto no es más que una parte del verdadero balance, porque el proceso de verificación se enfrenta a numerosas dificultades, inmensas, sobre todo la imposibilidad de acceder a las zonas ocupadas temporalmente por Rusia. Los periodistas que cubren el conflicto con valentía para determinar los hechos también están expuestos, como demuestra trágicamente la muerte del periodista francés Armand Solín. El territorio ucraniano, prácticamente 18.000 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Si Francia sigue siendo solidaria y demostrándolo, lo hará siempre que sea necesario, responde a las necesidades de forma bilateral en la esfera europea y a través del apoyo a las Naciones Unidas, las ONGs y otros interlocutores humanitarios. Señora Presidenta, desde febrero de 2022, Rusia perpetró innumerables violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos de ellos son crímenes de guerra o de deshumanidad. Ha atentado intencionalmente contra la población e infraestructura civiles, los crímenes perpetrados contra civiles, asesinatos, violaciones, ataques deliberados contra hospitales, escuelas, maternidades, desplazamientos forzosos de población, deportaciones y transferencia forzosa de niños. No puede quedar impunes. La lucha contra la impunidad es indispensable, puesto que no hay paz sin justicia. Francia trabaja decididamente para que los responsables de esas exacciones más en masa cometidas en el marco de la agresión rusa contra Ucrania tenga que responder por sus actos ante la justicia. Recientemente, un segundo laboratorio móvil de análisis de ADN en Ucrania ha sido donado para facilitar la documentación de esos crímenes. La guerra de agresión contra Ucrania por parte de Rusia tiene repercusiones negativas que son de las que son responsables Rusia. Se han limitado las exportaciones marítimas por el mar al mar negro y así Rusia saca partido de la vulnerabilidad de algunos países ante las fluctuaciones de los mercados de cereales. Instamos a Rusia a no obstaculizar más la prórroga de la iniciativa de los cereales del mar negro que beneficia a la población más vulnerable. Francia seguirá con los aliados europeos intensificando sus actividades para reducir el riesgo de inseguridad alimentaria. Y lo hará sobre todo a través de los corredores de solidaridad de la Unión Europea que hasta ahora han permitido exportar por la vía fluvial y terrestre más de 32 millones de toneladas de cereales y productos alimentarios diversos. Señora Presidenta, voy a acabar citando de nuevo al secretario general que sin duda ha recordado que la carta dejaba bien clara la situación y la posición de las Naciones Unidas inequívocos. Por la guerra que lleva a cabo Rusia, cito, no tiene lugar en el mundo moderno. No debe ser aceptada. Realmente ha llegado el momento de alejarse del precipicio. Fin de cita. Sabemos que una paz justa y duradera se debe basar en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Y Francia seguirá apoyando a Ucrania para conseguirlo. Gracias. Doy las gracias al representante de Francia por su declaración y tiene la palabra a continuación la representación de Ecuador. Le agradezco, señora Presidenta, por haber convocado esta sesión a pedido de Francia y el Ecuador. Agradezco también al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, señor Martin Griffiths, por su exposición informativa. Reitero, además, el reconocimiento de mi delegación por la valiosa labor de Ocha en el terreno. Y asimismo reconozco los esfuerzos de ACNUR, el CICR y las organizaciones humanitarias en medio de un contexto de máximo riesgo. Llamamos a la Federación Rusa a que facilite los accesos seguros en los territorios que tiene control temporal, como ha mencionado el señor Griffiths. Con una quincena de millones de personas en situación de movilidad entre refugiados y desplazados internos, las condiciones humanitarias se siguen deteriorando y las necesidades crecen debido a la continuación de las hostilidades. Esta situación de desplazamiento afecta principalmente a las mujeres y niñas, que son las más expuestas a la violencia y abusos, incluyendo la violencia sexual. Por otro lado, millones de personas que han retornado a sus hogares siguen siendo sometidas a los desafíos de los servicios limitados y la infraestructura crítica destruida, así como al estrés de la inestabilidad. Nos aflige, además, que las víctimas civiles sigan aumentando, con cifras que dan cuenta de miles de fallecidos y heridos, como también nos ha referido el señor Griffiths hace unos momentos. Insistimos en la necesidad de que las partes respeten y restrictamente sus obligaciones que derivan del derecho internacional humanitario. Reiteramos, además, la urgencia de poner fin al uso de explosivos en zonas pobladas y deploramos que las armas explosivas con amplia área de impacto sean la causa del 92.5% de las víctimas civiles en Ucrania. También nos preocupa la contaminación por minas y remanentes de explosivos. Con por lo menos 700 instalaciones de infraestructura crítica, dañada o destruida por la guerra, deploramos que la nueva escalada de ataques y bombardeos en las últimas semanas precarice aún más el acceso a los servicios básicos y afecte especialmente a las mujeres, niñas y niños. Nos preocupa la grave crisis humanitaria que están soportando miles de civiles por los intensos combates en Marinka, Buledar y Kurahove, en la provincia ucraniana de Donetsk. Expresamos nuestras condolencias a Francia por la muerte del periodista francés Armand Soldín de la agencia AFP el pasado 9 de mayo en la cercanía de Bakhmut en el este de Ucrania como consecuencia de las hostilidades con misiles. Esto suma a la tragedia que el conflicto ha significado también para el periodismo. Reconocemos el rol significativo de los reporteros en la documentación y difusión de la realidad de la guerra. Señora Presidenta, distinguidos colegas, nos sigue preocupando el espectro de una catástrofe nuclear, en particular en Zaporilla, y llamamos a las partes a tomar todas las medidas necesarias para preservar a la planta nuclear de cualquier accidente. Gracias por ver el video.